muy bueno y estamos en minecraft 1.17.1 vamos a ver un mínimo micro moto chiquimos de decoraciones bastante curioso desde luego añade los iba a decir fungos no eso eso mira que lo tenía en la mente pero no fungo la vida parece que es una enfermedad añadir un poco eso con k por dios con k-12 y para decorar la verdad es que está súper currados vamos a verlos hay de dos tipos de momento aunque quiere hacer también más pero de pronto hay de minecraft y de naruto entonces vamos a echar un vistazo como veis aquí está bastante guay ya son las miniaturas molan pero es que tenemos que hacer esto yo pensaba al principio que se encontraría en cofres y cosas así pero no tienes que craftearlo tú así tinte de lo que sea y un árbol están pues aquí al darle clic derecho ole ha salido un zombi casi 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 me he puesto yo en creativo este aquí y ahora el primero sí que me lo dejas poner no entiendo por qué no lo acabo de pillar bueno como veis todo este 4 de hecho la caja y todo que bastante bien no entiendo muy bien por qué me dejaba exponerlo y luego sí pues sí es que no es que no pero ves a la falla ahora no creo que esto está un pelín bugete mira y si yo me pongo otra cosa porque a lo mejor es un bug y ya está desde mira como bueno es un bug no sé ni cómo sucede pero no podemos abrir los de nada sólo es para decorar pero como veis queda bastante chulo está bastante guay no entiendo muy bien esto porque pasa así que pongo cualquier cosa y por algún motivo funciona sólo si tengo algo en la otra en la otra casilla no no pero tampoco a ver tampoco como entro al menú y salgo y si no no lo entiendo tú quién eres madara yo hace un montón que vi esto tío de naruto yo no me acuerdo al principio haberle dicho será itachi pero no como la economía que chulo bueno pero vamos a ir viéndolos pueden salir aleatorios como veis de hecho voy a quitarme vamos a ir viéndolos todos porque la verdad es que están bastante chulos el cerdo está dos patas no entiendo muy bien por qué pero bueno vamos a ver estos son todos los de malestar maleste alex zombi el esqueleto ayer un miniarco el cerdo que está haciendo dos patas no lo entiendo slime ahí en el suelo veis como un rastro qué mono el big man deja que haga hueco así que tiene una mini espada también el creeper tan chulos tío están muy chulos y el enderman la verdad es que molaría que hicieran algo pero no hace nada pero mola también el detallito en la caja por ejemplo o sea está en realidad está guay está muy currado tío está muy muy chulo como veis el cartón bastante simple también entonces más sobre esto lo puedes hacer a mí me gustaría más que se encontrarán por ahí la verdad a mí me haría más ilusión pero bueno y vamos a ver los de naruto veamos naruto vale sakura sus pollos yo lo siento pero los ojos me desconcentran mucho pein estos ojos son peores todavía kakashi es que está súper guay cara ovito esto es esto es ya en la mezcla definitiva itachi este sí que es itachi sí y madara como la tía está súper guay no se me ha gustado mucho pero bueno este es el mínimo ese es un modo para decorar pero que está es que me gusta mucho de cómo quedan está muy guay tío lo de los ojos como digo me desconcentra un poco pero es que mola mucho pero bueno este es el modo o es un mod curiosete sin más que para decorar puede estar chulo pero bueno tenéis en la descripción es para la 1.17.1 si está la confort y etcétera como siempre y nada recuerda dejar un súper like si queréis más esto ha sido todo y hasta otra chao bueno soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de geldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de geldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra geldog puedo irme ya aún no me cachis